Acá con el amigo de Los Santos El empresario de Los Santos Ya se dejo los teléfonos ahí a la vista cualquiera que quiera una asusión a donde salga a Solimar Si tiene una asusión a Solimar Si No te apures, no te apures No te apures Ahora, duro. No te apures. Ahora, duro. No te apures. No te apures. No se apures. Si No te apures, no te apures. En self. ¿Quiere que te ayude a darte vuelta? 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 ¿Quiere que te ayude a darte vuelta?